Gracias. Hoy vamos a tener una sesión en donde lo que vamos a hacer es un ejercicio para tratar de mapear o homologar la parte de lo que significa Scrum con lo que hemos visto en el curso. Durante el curso hemos venido llevando como un paralelismo y en momentos diferentes hemos hablado de proyectos altamente adaptables o altamente predecibles y en algunos momentos hemos hecho paréntesis donde he tratado de darles algunas ideas de lo que significa esta cosa. Hoy la idea es que nos centremos más bien tratando de usar de driver o motivador para hacer este mapeo no usando el penbook y decir cómo eso ocurre en proyectos ágiles o digamos usando una metodología ágil como Scrum, sino que lo vamos a hacer al revés. Entonces, la idea de hoy es que vamos a coger Scrum y lo vamos a tratar de mapear al otro lado de la acera. Me refiero a mapearlo dentro de lo que significa lo que hemos conocido en el penbook. Es como decir, vamos a hacerlo del otro lado, no desde el lado anterior, a partir de la lectura que hemos tenido. Pero para eso vamos a hacer un ejercicio, que también van a tener que hacer una parte individual y después hacemos una parte colectiva. Sin embargo, antes de eso, quiero hacer un grab-up rápido de lo que hemos en algunos momentos dicho sobre los proyectos altamente adaptables, altamente predecibles, como para poder decir que nos sentamos otra vez en la misma base y de a partir de ahí poder entonces, digamos, hacer el ejercicio que espero que puedan hacer a partir de la lectura que pues tenían que hacer. Entonces, voy primero a compartir una pizarra para hacer un poco esa explicación que quiero dar a entender al principio, que creo no es nada estrictamente nuevo, pero que tal vez la forma en que lo voy a presentar podría dar atispos de nueva información que tal vez ustedes hayan tenido ahí algunos gaps y que con esto resulte ser, digamos, más claro. Entonces, en primera instancia quería comentarles es que nosotros hemos venido, ¿verdad?, hablando de que los proyectos, ¿verdad?, tienen un ciclo de vida, de gestión, que es lo que hemos venido diciendo siempre, ¿verdad? O sea, si yo a esto digo que la mebilla, ¿verdad?, le voy a llamar a esto, ¿verdad?, que cuando yo ejecuto la meba, ¿verdad?, en otras palabras, cuando yo digo que el proyecto lo inicio, ¿verdad?, lo planeo, lo ejecuto y además, pues, le hacemos monitoreo y control, ¿verdad?, digamos que estoy diciéndolo como lo hemos visto antes y además lo cierro, ¿verdad?, a esto podríamos decirle que le podemos llamar que este es como un tipo de ciclo de vida, ¿verdad?, un ciclo de vida de la gestión de la gestión de un proyecto o de una fase. Y aquí vuelvo a hablar lo que hablamos la clase pasada o la semana pasada, donde yo les decía que aquí estamos hablando realmente del ciclo de vida, de gestión y que en algunos casos, de hecho, cuando hablábamos del cierre, hablábamos de que era cierre de una fase o de un proyecto. Entonces, quiero rescatar eso aquí y dejarlo claro. Entonces, podríamos decir que esto significa hacer el ciclo de vida o las cosas que hay que hacer para administrar o gestionar un proyecto, ¿verdad?, o una fase de un proyecto. Si estoy hablando de que es una fase, pues, probablemente estaría diciendo que entonces voy a hacer múltiples de estos, porque un proyecto tendrá varias fases. Me van siguiendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Dijimos también, bueno, en algunos momentos en la clase, hablábamos de que los proyectos, ¿verdad?, podían tener el uso de esta MEBA, ¿verdad?, que le hemos venido diciendo, puede estar dirigida, o sea, la uso muchas veces o pocas veces, dependiendo de la naturaleza que tenga el proyecto. Y esa naturaleza la planteamos en dos extremos, ¿verdad? Un proyecto altamente predecible o altamente adaptable. ¿Qué eran los dos extremos? Ojo, de nuevo, chicos, que cuando vimos las primeras clases, la primera semana, más o menos, hablábamos de esto, era como un continuo, ¿no? O sea, los proyectos pueden estar entre predecibles y adaptables o pueden haber híbridos en el medio. Puede ser que existan estas consideraciones. Entonces, podríamos decir que esto, los proyectos están en estos extremos y muchas veces son o solamente adaptables o solamente predecibles. Pero algunas veces podría surgir, ¿verdad?, que uno decida que algún proyecto, por ejemplo, voy a suponer aquí que yo tuviese una WS. Digamos que esta fuera una WS. ¿En dónde? En esta WS yo tengo que hacer el entregable 1 y adentro tengo webpackages. No voy a ponerme dibujarios. Entregable 2 y entregable 3. Pero tal vez el entregable 3 tiene una característica muy importante, que es que tiene mucha ambigüedad y no tenemos tanta claridad desde el punto de vista de los requerimientos, qué es lo que hay que hacer. Pero en términos del entregable 1 y del entregable 2 es muy claro, ¿no? Tal vez podemos decir, es tan claro, ¿verdad?, que yo podría decir que para estos dos no hay ambigüedad. Aquí tengo ambigüedad, ¿verdad? Podría ser entonces que yo decida que lo que se refiere a ejecutar este proyecto, a mí me, yo podría, digamos, suponer, voy a pintarlo, vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a pintarlo así. Yo podría decir que... Ahí, ahí, ahí. A ver si lo puedo volar sin que se volve todo. Yo podría decir, entonces, por ejemplo, que todo lo que se refiere a ser 1 y todo lo que se refiere a ser 2, ¿verdad?, podría tal vez manejarlo como si fuera un proyecto, un proyecto predecible. Y entonces, estos dos, podría pensar que esto lo voy a manejar bajo un modelo predecible, ¿verdad? Y este otro, vamos a ver, digamos que este otro, lo voy a pintar así, puede ser que decida manejarlo de una forma adaptable. Alguien me podría dar ideas de esto, esto tendrá sentido. ¿Qué piensan? Vamos a sacar aquí la lista de personas que se me hicieron. Están todos allí, sí. Yo creo que sí hay gente. Es que no los he dejado hablar, yo creo, y al rato no estoy seguro. Andrés, adelante. Ah, no, no, sí, sí. Aquí estamos, iba a decirle. Sí. ¿Alguien se le ocurre que esto es posible? Y esto es... Disculpe, yo no te rompo, podría repetir la pregunta, es que no lo escuché en la verdad. ¿Es posible tener proyectos que yo los manejo como una combinación de ambas naturalezas? Ok. Eso podría ser por el tamaño de las entregables, digamos, que los primeros entregables son un poco pequeños como para saber qué son predecibles, y ya el tercero es como muy grande como para salir mejor por partes. Bueno, podría haber algo de criterio con eso, pero la predecibilidad o adaptabilidad está asociado a la ambigüedad que puede tener el paquete, o en este caso el entregable para poder hacerse. Ambigüedad, ¿a qué se refiere? Que no puedo conocer los requerimientos. Ya vuelvo aquí, tal vez, para volver a recordar eso. ¿Qué decíamos? Cuando un proyecto es predecible, está asociado principalmente a la naturaleza siguiente. O sea, cuando yo digo que es predecible, es porque los requerimientos se pueden conocer. Como son conocidos, o sea, no es que yo lo sepa de antemano, sino que yo puedo hacer elicitación de una forma sencilla y sé que la gente sabe qué quiere. ¿Verdad? Entonces, como son conocidos o puedo llegar a conocerlos, me es posible predecir, ¿verdad? ¿Qué cosas? Si yo puedo conocer el alcance, porque los requerimientos son conocidos, entonces puedo predecir o puedo estimar con claridad el tiempo y el costo. Eso es lo que pasa. Los adaptables es el otro lado de la moneda. Los requerimientos son muy ambiguos. O sea, ni siquiera los mismos usuarios saben bien qué es lo que hay que desarrollar. Tal vez, ¿por qué? Porque es un proyecto de innovación, es un proyecto de emprendimiento, es un proyecto que no tiene, digamos, claridad, solo hay una visión de qué es lo que se quiere, pero no se tiene claridad de qué es lo que se espera. Entonces, acá es donde hablamos de que se utiliza una herramienta, perdón, una naturaleza adaptable. Entonces, el criterio de fondo más importante con respecto a decidir si el proyecto es predecible o no es si se tiene claro los requerimientos o es posible tener claros los requerimientos. Entonces, bajo esta figura que estoy diciendo acá, yo podría decir, no sé, un proyecto X tiene un entregable 1, un entregable 2 y un entregable 3. El 1 y el 2, completamente clarísimo, hay especificación, incluso puede ser que alguien puso un SRS sobre 1 y 2, pero sobre 3 no es claro. Podría ser que yo decida hacer que esta parte de lo que es el entregable 3 lo manejo como si fuera un proyecto altamente adaptable y entonces tendría como un subproyecto, no sé si me explico, y podría tener estos otros dos manejados como un proyecto predecible. O sea, lo que quiero decir, chicos, es que no hay recetas. O sea, podría ser que yo maneje extremos o condiciones diferentes. Ok, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Podría darse estas circunstancias. En el caso concreto del adaptable, el dilema está en que cuando yo digo que, bueno, más bien, cuando yo digo que es predecible, recuerden que al final lo usual es que yo voy a dar un precio y cuánto voy a durar. En el caso del adaptable, ¿cómo lo voy a hacer? Si no sé cuánto es lo que es exactamente lo que hay que hacer. Acá es donde los adaptables, ¿verdad? Entran en juego porque lo que hacen es al final es una técnica de hacer el proyecto por medio de incrementos pequeños. Entonces, se hacen incrementos del producto en forma muy pequeñitas, pequeñitas, para tener el chance de manejar la ambigüedad. Vamos a entenderlo mejor todavía con el ejercicio que vamos a hacer. Pero, en este caso, yo, cuando digo que lo que quiero hacer es un proyecto, el proyecto es muy grande, pues tengo que esperarme a que termine el proyecto para sacar el producto como tal. Hasta aquí, esto también son cosas que hemos conversado, excepto tal vez esto, le estoy dando una figura más ahí, pero esto lo hemos conversado, ¿verdad? Y tal vez, Gabriel, lo importante, más importante, no sé si quedó claro, es que predecible tiene que ver con el hecho de que puedo predecir los requerimientos. O sea, que el alcance se puede distinguir, mientras que en el adaptable no los tengo claros. Entonces, ¿cómo voy a cobrar? Porque no sé cuánto es el alcance. Ese es el principal driver, digamos, para determinar si algo es predecible o adaptable. ¿Me expliqué, Gabriel? Sí, profe. Ok. Ahora, siguiendo por aquí, en este graph up de ideas alrededor de estos proyectos predecibles o adaptables, habíamos dicho también, otro elemento más, es que este ciclo de vida o esta bendita mía, ¿verdad? Dependiendo de esta naturaleza, pues, se ejecuta varias veces. O sea, si estoy hablando de fases, si estoy hablando de proyectos, dependiendo de cómo yo haya decidido hacerlo y seguramente dependiendo de esta naturaleza. Pero aquí quiero dibujar algo más. Vamos a hacer un dibujo a la par de otro elemento más que hemos venido hablando. Voy a pintarlo en color azul también. Y habíamos dicho, no voy a hacer lo mejor del color. Vamos a ver. Habíamos dicho que a la par, o sea, cuando se ejecuta el ciclo de vida de gestión de proyecto, o en otras palabras, el ciclo de vida de administrar una fase o un proyecto, a la par no podemos perder de vista que existe también, ¿verdad? la metodología de producto. Que esto, habíamos dicho, tiene que ver con la ingeniería. O sea, las técnicas ingenieriles que, de una u otra forma, yo voy a usar mi ciclo de vida de administración o de gestión para lograr que mi producto, ¿verdad? Ojalá, y esto se relacione en ambos sentidos, esté bien administrado. O sea, ¿qué es lo que yo administro? Chicos, yo no sé si eso queda claro. Yo lo que estoy enseñándoles en este curso con la MEBA es administrar su proceso ingeniería. No sé si eso lo han tenido claro. Espero que sí. O más o menos. Puede ser que no. Puede ser que en un momento nos hemos enfocado solo en entender los procesos de aquí de la MEBA, pero al final ¿qué les estoy enseñando? A que, usando estos procesos en una forma adecuada, voy a hacer una buena gestión de mi profesión, de mis productos, de mi profesión. O sea, de mi producto, pensando que fuera ingeniería de software, que es lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Ahora, en algunos momentos, hasta acá estamos. Gabriel Vargas, ¿me va siguiendo? Sí, todo queda claro. Es como una especie de framework para encajar lo que uno tiene que hacer. Exacto. ¿Verdad? Porque yo puedo hacer los mejores productos del mundo, pero sin verlos encajados en el tiempo y en el costo, y sin un control del alcance, la carajada se me puede explicar. ¿Verdad? Y al final, no tener capacidad para poder controlar las cosas, aunque el producto podría haber estado yendo bien. ¿Verdad? Porque no gestioné, porque no administré mi proceso de ingeniería. ¿Entienden? O sea, eso es lo que estamos diciendo. Pero, hay algo más. Dijimos que al final, este proceso, esta metodología de producto, todo esto, cosas que hemos hablado. ¿Verdad? Dijimos que esta metodología de producto, o sea, la ingeniería, está asociada con los cursos de ingeniería de software que hemos llevado. Y algunos de ciencias de la computación también. ¿Por qué? Porque dijimos lo siguiente, voy a hacer uso, voy a pintar ahora aquí algo más. Habíamos dicho que esta metodología de producto, ¿verdad? Generalmente, si lo veo solo a la luz de la ingeniería de software, podríamos decirlo así, esto significa que cuando usted hace software, primero tiene que hacer análisis, ¿verdad? Tiene que hacer arquitectura, tiene que hacer diseño, tiene que hacer construcción y tiene que hacer pruebas. Esto es un estándar de triple L. Bueno, o pues hasta la ISO. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que yo les he enseñado con la MEBA cuáles son las mejores prácticas que generalmente se utilizan para administrar proyectos que tengan que ver con hacer un producto de software que según la ingeniería implica hacer análisis, arquitectura, diseño, construcción y pruebas o testing, ¿verdad? Estoy probando la T de testing, ¿ok? Y eso lo vimos también en algunos momentos porque dijimos que al final estas cosas de aquí es parte y que yo les decía la metodología producto realmente responde a muchos de los cursos que ustedes han llevado e incluso toda la carrera podríamos decir la mayoría de ella asocia terminología o asocia técnicas ingenieriles que es la mayoría de la carrera porque si no no estaríamos usando ingeniería en computación aunque tal vez lleguemos otros cursos como cursos que tienen que ver con humanidades o con ciencias sociales etcétera que son más para un complemento de formación integral pero que a fin y a cuentas los cursos que tienen que ver con tu profesión directamente están asociados a que usted aprendió a hacer análisis ¿verdad? ¿Dónde aprendimos a hacer análisis? En requerimientos curso digamos que podríamos decir que por ahí va la arquitectura tal vez si no tenemos un curso tan directo de hacer arquitecturas pero a las arquitecturas ¿a qué se refiere? Si no o sea yo tengo que diseñar a veces arquitectura si es una arquitectura móvil o si es una arquitectura web son diferentes las formas de direccionar el producto de ingeniería de software o el diseño pues ya hablamos de curso de diseño ¿verdad? de software construcción uff ¿cuántos cursos han tenido ustedes que llevar para hacer aprender a programar o tener cada vez más técnicas asociadas a programar ya sean no sé estructuras de datos bases de datos inicialmente intro y pro introducción y taller y que fueron como los primeros pasos en términos de hacer empezar a construir y testing ¿dónde? en el aseguramiento de la calidad o sea si ustedes ven los cursos de ingeniería de software principalmente bueno y los de ciencia de la computación muchos de esos ayudan principalmente a la parte de construcción pero también otros elementos más ahí unas intersecciones ahí importantes pero yo no sé si ven entonces que lo que hemos hecho en el curso hasta ahorita bueno casi que podemos decir que ya lo hicimos ¿verdad? es que tengan presente este ecosistema yo no sé si han entendido la carrera como se lo estoy explicando ahorita es una forma de decirles la carrera está aquí ¿me entienden? seguro ustedes que he dicho que eso me lo hubieran enseñado hace tiempo pero tal vez no lo hubieran entendido o antes de que me dijeran qué es lo que iba a hacer no lo hubieran entendido tal vez tampoco pero yo no sé si ven cómo estoy integrando la conceptualización de ingeniería de software desde el punto de vista de la profesión que ustedes van a hacer ¿alguien quiere hacer un comentario? solo para ver si me están siguiendo ¿lo están viendo? ¿Daniel ¿lo ves? ¿Daniel Villatoro? Sí, claro, profesor no solo enfocarnos en la mera verdad como usted siempre lo ha dicho sino que esto es una fase para crear un buen producto ¿verdad? Ok ¿Josué? Sí, no yo veo que como parte de o sea se ve como todo el proceso del tech que vas aprendiendo técnicas y técnicas y técnicas para programar y llegamos al punto que usted nos dice ok, mira dentro de este equipo ustedes están acá acá no le corresponde trabajar ¿verdad? y que además hay otras cosas entonces es mucho de AP ¿no? que esa cuestión de aterrizar ok esa es la vida real veamos qué está pasando además de programar ¿verdad? Perfecto, exacto entiendan cómo le entra el agua al poco ¿no? en vez o sea yo no puedo a veces una vez me encontraba chicos esto lo mencionaba en la mañana que al final de la carrera tal vez no habían visto cada uno de los cursos que había llevado de una forma tan aislada ¿verdad? no los había visto integrados o que tenían un sentido de integración entre ellos y cuando en algún momento que pude conversar al respecto de esto y eso no fueron uno mío sino que llegó a un día en la oficina y le comentaba esto y decía profe no lo había entendido o sea no había entendido lo que significa realmente todo este proceso que he estado siguiendo ahora que no lo entienda hoy mal lo entienda mañana todo se resuelve así de cuentas seguro los cursos de alguna forma los llevó aunque en una forma como si fueran silos lo cierto del caso es que subsanar la brecha de entender el sistema holístico tampoco es tampoco algo que le va a pesar mucho pero probablemente si lo entiende desde el inicio le va a agarrar mucho más sabor ¿verdad? ¿dónde estoy siempre? ¿dónde estoy ubicado? ¿cuál es el contexto de mi profesión aquí? bueno entonces siguiendo con esto y siguiendo con el con el este graph up que estoy haciendo entonces dijimos perfecto que yo tengo un ciclo de vida para gestionar proyectos o fases y que esos proyectos o fases están relacionados con gestionar ¿verdad? los proyectos o fases que producen producen sistemas de información o que producen software ¿ok? entonces permíteme un toquecito que aquí están gritando no sé si los escuchan cállelos profe cállelos ya ya los callé entonces entonces hasta aquí digamos estamos diciendo eso ven el mensaje que hice chicos el mensaje que hice el mensaje que acabo de darles ¿verdad? yo tengo técnicas o mejores prácticas para gestionar o administrar proyectos o fases de productos de ingeniería software que esos productos de ingeniería software tienen que recorrer más o menos según la buena práctica hacer estas cosas que están aquí análisis de arquitectura diseño etcétera ahora voy a tratar de meter en este mensaje que estoy diciendo con este dibujo estas dos cosas otra vez predecible adaptable ¿qué fue lo que nosotros dijimos? si tomo en cuenta entonces que hacer software implica hacer estas fases ¿qué dijimos en algún momento? que yo puedo llegar y usar esta MEVA ¿verdad? dado que es proyectos o fases de diferentes formas entonces voy a hacer varios escenarios de cómo podría pensar en que uso la MEVA voy a cambiar de color para distinguirlo mejor entonces por ejemplo yo podría decir que yo puedo usar la MEVA y decir voy a gestionar administrar todo un proyecto de ingeniería de software y lo uso desde el inicio de análisis hasta el teste ¿me explico? entonces yo tengo un gran proyecto ¿verdad? que probablemente entonces voy a hacer inicio planificación etcétera para todo el proyecto entonces eso significa que todas las fases para producir el software lo estoy ejecutando en una sola iteración de gestión o sea un solo ciclo de gestión o administración pero también digamos que es escenario 1 ¿verdad? y en este caso posiblemente yo estaría hablando de un escenario donde lo que estoy hablando es de un proyecto predecible o sea yo desde el inicio puedo distinguir cuánto es lo que yo voy a hacer para poder planear todo ojo puedo planear todo o sea puedo analizar o puedo tener la información para poder más o menos distinguir que pude planear todo el proyecto o sea que aquí pude establecer una tripleta lo suficientemente precisa más o menos uno no puede decir que va a estar completamente fija pero una tripleta donde el alcance el tiempo y el costo ¿verdad? los tres variables las pude distinguir ¿por qué? porque el proyecto era predecible ahora este proyecto pudo durar un año ¿verdad? supongamos que fuera un año no sé entonces era un proyecto de un año donde yo pude estimar cuánto es lo que yo iba a durar ahí pero también pude haber pensado en un proyecto predecible donde la forma en que usaba la ameba fuera diferente por ejemplo yo podría hablar una segunda forma una segunda forma puede ser que yo decida usar la ameba para hacer solamente la etapa de análisis arquitectura diseño terminar ahí mi gestión de estas tres fases de la de la de la producción de un producto de software y el otro y los otros dos construcción y testing como si fuera otro más no sé si lo ven en este caso podría yo decir no sé análisis arquitectura y diseño tal vez duré cuatro meses esto no calza ¿verdad? no está a escala ¿verdad? y tal vez aquí duré en el resto construcción y pruebas duré el resto nueve meses pensando que fuera un año no sé pero entonces igual aquí en este tuve que definir una tripleta y pude estimar lo más lo más que pude estimar fue que si pude estimar cuánto iba a durar haciendo el análisis diseño análisis arquitectura y diseño y que el producto de la salida cuando esto termina porque aquí hay que cerrar el ciclo lo que tengo es un diseño el cual es un insumo para el arranque del siguiente ciclo de gestión que voy a hacer para este proyecto que efectivamente siempre dura tal vez va a durar probablemente casi otra vez los 12 meses lo que pasa lo que pasa aquí es que esto permite un poco más de seguridad porque yo voy a suponer que el proyecto el ciclo de vida cierra aquí en diseño permitiéndome ajustar sin tener que haber hecho un plan incompleto de todo el ciclo de vida del producto sino que hice lo partí y esto me da un poco más de seguridad porque vean que probablemente estimar cuánto voy a durar en la construcción y en pruebas va a ser mucho más claro si yo ya tuviera un diseño construido ven que entonces aquí el riesgo es un poco menor sin embargo sigue siendo predecible aunque usé dos veces la me van siguiendo Daniel ¿hay alguien más ahí? Gabriel gracias pero todavía puedo hablar de un escenario tercero que es predecible y que pueden a veces confundirse con ser adaptable ¿cuál? uno en el cual yo llego y digo por cada una de las fases de hacer software voy a usar la tripleta voy a usar perdón la MEVA entonces usé la MEVA para el análisis terminé el análisis voy planeo la arquitectura termino la arquitectura planeo y ejecuto la MEVA para el diseño y así me voy hasta construir porque puede ser que lo haga así la verdad es que uno tiene las figuras de las figuras que le dé la gana o sea puede ser que combine cosas y esto ¿qué es? esto puede seguir siendo adaptable en el sentido de que yo también vuelvo a minimizar el riesgo donde lo que yo quiero es que en cada una yo cierro la fase o el contrato digamos por cada una de las fases que yo estoy haciendo ¿verdad? entonces también aquí el riesgo todavía se disminuye porque entonces primero hago todo el análisis estimo el análisis pude estimar el alcance el tiempo y el costo para hacer el análisis y puede ser que determiné que este análisis no sé duraba dos meses ¿ok? este otro el diseño la arquitectura un mes después el diseño tal vez me va a durar no sé dos meses bueno no sé un mes más y así pero si ustedes ven puede ser que esto dure aquí no sé cinco meses la última etapa de testing ¿verdad? aquí hay más y todo esto sumarme suponiendo que más o menos fuera sumar los 12 meses pensando que fuera una sola ameba pero uno no sabe aquí puede ser que cuando yo tengo la ejecución en amevitas ¿verdad? así como están viendo aquí yo no me tengo que preocupar por la planificación siguiente solo me preocupo por la que estoy haciendo ahorita cuando termino el resultado me va a ayudar a la siguiente cuando termino el resultado mayor a la siguiente y si esto al final se va más allá pues seguramente va a ser lo que tenía que ejecutar pero me va a permitir hacerlo un poco mejor lo que pasa con esta forma es que esto tiene bemoles importantes desde el punto de vista de algunas formas de contratación porque si esto estuviera en el sector público por ejemplo yo tendría que estar haciendo concursos para estar contratando nuevos proyectos cada rato y eso podría traer al traste de que luego siga la misma empresa que yo quisiera que siguiera la misma empresa trabajando ¿me explico? entonces depende de condiciones contractuales muchas veces para determinar cómo yo uso esto ahora vean chicos noten cada me va aquí parece que duran igual pero no ¿verdad? cada me va dura lo que tenga que durar o sea pude planear o sea pude predecir el alcance el tiempo bueno el tiempo y el costo para cada una de las amabilitas y no necesariamente son iguales esto es la diferencia en términos de que no son time box que es parte de lo que la lectura se conversó entonces yo podría decir que esta es una forma de ver los proyectos predecibles ¿ok? pero también cómo se ejecutaría un proyecto adaptable ¿verdad? usando la ameba acá es donde es distinto ¿verdad? ¿por qué? porque en un proyecto adaptable va a ocurrir en una amebita que va a tener todas las o sea se van a ejecutar muchas amebas ¿verdad? digamos que esta amebas asterisco ¿verdad? yo voy a ejecutar varias amebas ¿ok? y cada ameba ¿verdad? su duración por cada ameba es el mismo tiempo o sea que está en box ¿verdad? o sea es un tiempo fijo entonces por cada ameba yo tengo un tiempo fijo o sea cada ameba dura un mes y así decidí listo no me importa qué hago allí pero ¿qué es lo que pasa allí? que en la ameba o sea cuando yo administro la ameba lo que administro es todo el ciclo de vida de producto desde análisis hasta testing yo no sé si se dice ¿pero es lo mismo que esto? no porque aquí lo que estoy haciendo es lo que quepa en un mes si esto fuera un mes el tiempo fijo de un mes ¿qué es lo que voy a hacer? el análisis el diseño la arquitectura la construcción y el testing de lo que puedo hacer de un incremento o sea de un pedacito del alcance total del proyecto el cual luego hago y esto me saca un incremento y luego hago otro más de un mes hago otro más de un mes pero cada vez que hago uno de estos salió un incremento que en otras palabras podríamos decir que es un producto de software funcional pero chiquitico porque solo tenía un mes para hacer cosas ¿me siguen ahí chicos? entonces aquí si yo dije que cada uno dura un mes ¿verdad? y aquí cuantos sean ¿verdad? cuantas semanas están aquí ejecutar ¿esto qué significa? en cada sprint ¿verdad? lo que estoy haciendo es haciendo todo lo que la práctica ingeniería me dice que yo debo hacer pero de un alcance chiquito para producir algo que es valioso y que ya puede ejecutarse en teoría lo que la organización defina como valor y que ya puede ser usado entonces si yo llevo este escenario y aquí estamos hablando ahora de adaptable ¿verdad? si yo llevo este escenario y yo decir y yo veo más o menos que en un proyecto predecible suponiendo que yo iba a durar 12 meses y trato de hacerlo luego con adaptable lo que yo tal vez ejecuté y si cada sprint era de un mes fue alrededor de unas 12 13 amebas o 14 amebas y hubieron cambios en medio ¿verdad? mientras que en esta solo ejecuté una ameba ¿verdad? en esta dice dos amebas pero diferente ¿me explico? o sea las combinaciones que puedo tener son muchas excepto en los adaptables puros 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 usted supone que es timebox ¿verdad? o sea yo tengo espacio de tiempo finito para hacer algo que cumpla o que que sea un producto de valor y que por tanto significa que seguramente ejecuté todo el ciclo de vida de ingeniería para poder lograr algo comentarios chicos a ver si me siguieron o preguntas también Sebas Quesada ¿me podrías comentar? un momentito a ver si me siguieron profe sí sí este creo que es como muy interesante todo esto porque el hecho de que sean como pequeñas amebas en en los casos adaptables este y que sea como una grande digamos pero dependiendo como de los diferentes este tareas que se trajo del WS ok ok ahora puede ser que uno decida que todo es todo es adaptable verdad y nunca uso nada predecible y me voy muy pragmático eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con el comparativo la homologación que vamos a hacer entre Scrum y Penbook para revisar esa cosa ok algún otro comentario yo no sé Gabriel tal vez Gabriel Vargas verdad que esto en cierta forma ya lo habíamos visto tal vez lo que estamos viendo desde otra vista pero es como más o menos lo que habíamos chequeado o ves algo distinto o al menos distinguís algo más porque puede ser que uno cuando dice lo mismo pero con otras formas de verlo puede ser que uno distinga un nuevo valor ¿qué distingues vos? sí ya lo lo habíamos visto pero ahora sí es mucho más claro ahora ahora me queda incluso más claro cuál es la diferencia entre entre el adaptable y un predecible como con varias amebas como de ejecutar todo el ciclo y que también pueden ser varias lo que implica que sea timebox ok o sea ya lo habíamos visto yo tenía claro como como a gran escala pero ahora sí entiendo muy bien como qué pasa ya más como con más detalle ok ahora chicos vean que ya ustedes saben que es una ameba y es muchos temas ¿verdad? o sea aquí vean que nos fuimos a gran escala nos fuimos me subí otra vez ¿verdad? en términos de decir que era una ameba ¿verdad? permítame entonces lo que decía la verdad es que ahora yo creo que lo que a mí me gusta cuando me dicen estas cosas digamos es que ustedes vean que nosotros nos ha pasado ¿qué? alrededor de las ¿qué? unas 14 semanas hablando de solo la ameba más o menos y ahora podemos hablar de la ameba con ustedes teniendo una dimensión mucho más clara de qué significa estar teniendo amebas por acá o sea eso significa que han logrado si lo están viendo ya bien ¿verdad? están logrando tener una una perspectiva holística de esto lo cual es grandioso porque es cuando significa que ustedes empiezan a entender el sistema y no solo los componentes cuando ustedes entienden el sistema la sinergia que ocurre ¿verdad? es que ya entonces el conocimiento ya no es solamente la suma de los componentes sino que es más que la suma de los componentes porque las intersecciones son importantes las intersecciones o la suma del sistema ya estoy hablando de teoría de sistemas ya me cambié de tema el asunto es que si van a lograr entender mucho mejor eso vamos a hacer ahora entonces ya ahora sí el ejercicio vamos a hacer lo siguiente en una en un documento digital o sea me refiero a un lugar ustedes van a escribir y un lugar y un lugar que me lo puedan luego compartir o sea no no que lo escriban en algo que luego no me lo pueden enviar entonces van a hacer en un lugar ya sea en un Word en un no sé en un notepad lo que quieran no sé van a escribir van a contestar la siguiente pregunta van a contestar en forma individual ¿qué es Scrum? y ¿cuáles son las ceremonias de Scrum? con ceremonias me refiero a los eventos de Scrum es que a veces les llaman ceremonias porque Scrum los agilistas tienden a ser así como personas que tienen toda una ideología sobre el mundo entonces alguna gente les llama como ceremonias como si fueran un rito ¿verdad? también bueno la verdad a veces lo son pero a eso se le llaman ¿verdad? pero son los eventos en la lectura creo que se llamaban eventos me parece ¿verdad? entonces las dos preguntas que tienen que responder en forma individual es ¿qué es Scrum? y segundo ¿cuáles son las ceremonias? y para cada una de las ceremonias una frasecita ¿qué es la ceremonia? que es lo que no extenderse en la explicación algo muy puntual ¿está clara la indicación chicos? ¿alguien que me dé un signo o algo ahí? perfecto gracias eso de las ceremonias una vez un profesor me dijo que hay que tener mucho cuidado con Scrum porque uno se puede volver medio cultista bueno puede ser puede ser puede ser a veces a veces en la practicidad o tal vez se vuelve el extremo práctico que al final las cosas no quedan evidentes ¿verdad? o evidencias bueno pero es un equilibrio hay que tener esa claridad pero estaba diciendo eso es cierto de verdad los agilistas hay agilistas que sí pero se toman tan a pecho su forma de vida con el desarrollo de software usando tipos de metodologías como Scrum que de verdad parecen una religión parecen una y por eso por eso el concepto de ceremonia pero bueno listo chicos entonces vamos a hacer eso en cinco minutos entonces sí Gilbert no después de que hay las instrucciones es algo aparte ok entonces vamos en cinco minutos no no voy a hacer grupos porque es individual ¿verdad? y en cinco minutos volvemos entonces a las 13 horas 40 minutos bueno no 40 minutos no sí 44 minutos 13 horas o sea a la 1 y 44 dejamos de hacer lo que estamos haciendo y continuamos por aquí entonces por favor vayan y contesten esas dos preguntas ¿qué es Scrum y cuáles son las ceremonias? profe eso solo lo hacemos y no hay que mandar a ningún lugar o claro ok sí Gilbert ¿podriste levantar la mano? sí era no sí ahora sí era yo te he escrito algo lo tengo en la auditoría ahora es entregable perdón ah voy a verlo voy a aprovechar aunque tenga chance muchas gracias ok gracias 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 Gracias. 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 David hace lo mismo, pero David no interrumpe a Andrés en su discurso, voy a decir, o en su presentación de la respuesta, ni viceversa. Cuando luego David le presenta la respuesta que él dio a Andrés, traten de leerla en el sentido de que no se ceden. Por eso hay que también escribirla. Bueno, por otra cosa más, pero había que escribirla para que no 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 se ceden, porque si no dice yo pienso lo mismo y no necesariamente cierto. Entonces la tratan de leer o al menos a partir del apunte que hicieron. Y después de que ya cada uno presentó su respuesta, la comentan. Ahora sí, la comentan en forma general. Ven si hay diferencias, ven si están de acuerdo o si hay algo más que quisieran aportarle a la respuesta y listo. Eso es lo que vamos a hacer de primera entrada, porque después les voy a llamar a las parejas para ir construyendo y haciendo un constructo de lo que significa Scrum, con un dibujo propiamente. Y después tenemos que llevarlo luego al PEMOC. Entonces, bueno, voy a mapearlo con los conceptos que tenemos del PEMOC. Entonces voy a convocarlos en las sesiones. En ese momento ya las creé, ¿verdad? Y hacen esa labor. ¿Está clara la indicación? Tal vez Flander me confirma. ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Sí, José. Entonces, discutimos, cada uno le explica a uno al otro sobre el concepto y creamos un concepto los dos, con la combinación de las dos cosas. Así es. Pero oral. Pero oral. Pero oral. Ya no tienen que escribir. Oral. Ok. Entonces, posteriormente lo explicamos. Ok. Perfecto. Exacto. Listo. Ok. Vayan a las sesiones. Entonces, vamos a tener cinco minutos. En este momento los estoy mandando. Aquí en el porqué se me salió a usted. Vamos a ver dónde lo ubico. Ok. 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 Gracias. 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 En primera instancia, vamos a ver, voy a preguntar algunas, algunas cosas. primero, ah bueno, antes de recordarles tal vez ahí en Telegram yo les mandé que se registren en Miro, porque el ejercicio que vamos a hacer ahora al final es todos metidos en Miro, entonces si no lo han hecho tal vez que lo hagan para que estén ahí, tal vez no modifiquen nada, solamente ingresen se registran, pueden registrarse con Gmail y listo, algunos creo que están más familiarizados con Miro otros tal vez no, pero no es nada del otro mundo entonces, bueno primero les teníamos una primera una primera pregunta, ¿verdad? ¿qué era Scrum? entonces vamos a tratar de caracterizar a caracterizar ¿qué es Scrum? entonces primero, vamos a ver, de los grupos voy a sacar aquí la lista de grupos vamos a ver el primer, la sala 1 estaba Daniel Villatoro y Sebastián Quesada ¿qué? si yo les pregunto ahorita, ¿qué es Scrum? ¿qué terminaron concluyendo ustedes? Daniel y Sebastián o alguno de ustedes que me lo digan o si no yo les pregunto bueno, adelante, adelante si te suena tal vez no concreto concreto, así que es Scrum pero sí como características por ejemplo, que es agil, adaptable una metodología para realizar proyectos muy flexibles en donde básicamente son como iteraciones mensuales o de algún tiempo especificado en donde se realizan entregables parciales ok hay varias cosas que has dicho vamos a ver y Gilbert no se me vaya bueno no sé si podrás tal vez comentame Gilbert mejor para estar seguro si también quería ver si se podía dar un poquito más de la definición que hemos puesto dale bueno hemos puesto que Scrum es un marco de trabajo para desarrollo ágil que busca ayudar a las personas equipos y organizaciones perdón a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos o generar valor estoy sacando aquí varias cosas tiene la idea de generar valor todo debe generar valor en la vida pero aquí hay una connotación muy especial ¿verdad? ¿qué significa generar valor? y eso está asociado con lo que significa definir los incrementos ahorita hablamos más de eso y dijiste algo más dijiste algo de problemas o proyectos complejos o ¿cómo lo dijiste? un segundo dice generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos ok digamos entonces estamos hablando de que lo que vamos a producir son soluciones pero a problemas complejos ok la complejidad ¿verdad? está asociado principalmente cuando uno habla de que algo es complejo no significa que no sea cible el asunto es que tiene más variables eso es lo que significa y estos tienen mucha asociación con el hecho de cuando hablamos de que hay mucha incertidumbre pero generalmente entonces no tenés tanta posibilidad de control de variables eso hace que las variables al ser tantas variables podríamos decir que son complejas ahí es donde hablamos un poco de la ambigüedad los proyectos ambiguos son más complejos porque no podés controlar muchas variables ¿verdad? sin embargo el marco de trabajo que nos presenta hace que se facilite esa posibilidad por eso estamos hablando de que nos va a permitir eso de las cosas que también se indica acá ¿verdad? bueno que es un marco de trabajo ¿verdad? ok es una forma de trabajar podríamos decirlo ¿verdad? eso es lo que está diciendo y que esto de los incrementos está asociado principalmente a otras cosas pero vamos a ver qué más me dicen si hay algo más de las cosas que se han dicho Andrés y David coménteme ¿qué dijeron ustedes? bueno para agregar y no repetir tanto también hablaba que era un framework en sí no era como alguna técnica fija que se aplicaba como para todos los proyectos sino que era un poco más empírica que se aplicaba al proyecto en sí eso sería basado entonces es un marco de trabajo es un framework basado en empirismo ¿verdad? ¿y qué significa empirismo? ajá sí empirismo pre-error casi que sería o sea ajá es que ¿cómo lo digo? ¿cómo lo defino? es que se entiende la idea pero no estoy seguro de cómo definirlo ok muy bien muy bien no importa perfecto por ahí puede ir puede ir tal vez algo de eso algo Hilbert además ¿qué es empirismo entonces? pero bueno no sé si con esto podría ayudar para definirlo pero en la lectura decía algo de los pilares de empirismo que era transparencia actualidad e inspección ok no sé si eso está bien puede ser yo lo puedo resumir en una palabra pero digamos está bien ajá Gabriel experiencia experiencia es basado en la experiencia que decían que es lo que conocemos o sea que con el como viendo conocimiento basado en experiencia ok conocimiento como basa seguida Gabriel sí no que viendo cuál era el desarrollo por ejemplo para un equipo de trabajo de Scrum viendo cómo les había ido en el sprint pasado podían determinar cómo les iba en el siguiente exacto exacto el empirismo generalmente se basa en evidencias ¿verdad? y para poder saber la experiencia al fin de cuentas necesito saber cómo sentí que me fue sin entrar en mucho formalismo ese es tal vez el detalle digamos porque entonces al final podría decir que está basado el empirismo tiene que ver con experiencia y y practicidad digamos tal vez es una forma de decirlo sin embargo esto puede tener efectos colaterales ¿verdad? a veces si uno se va al extremo podrías perder algún tipo de control sin embargo la forma en que se define Scrum permite fijar en la gestión del proyecto dos variables importantes de la tripleta que es el tiempo y el costo y eso hace que a pesar de que el proyecto sea complejo yo lo pueda gestionar o lo pueda manejar de una forma un poco más sencilla más sencilla por esa fijación de esas dos variables lo convertiré lo conversaré lo conversaré un poco ahora cuando hagamos mejor el dibujo digamos que es lo que estoy diciendo por acá pero si es muy relevante porque esto hace una gran diferencia ¿verdad? o sea nos vamos a estar basando en una mejora continua cada sprint que hacemos vamos a hacer mejores entonces significa que y esto de la mejora continua no es algo que es nuevo que lo hemos conversado hoy no lo hemos hablado en unos momentos también en otro momento ¿verdad? pero basados principalmente en que podemos evaluarnos o valorarnos para saber si podemos mejorar y determinar efectivamente que lo vamos a hacer mejor en el siguiente perfecto ¿qué más? ¿alguien más? vamos a ver otra pareja por si acaso hay algo más que tal vez hayan distinguido Joxan y Leandro algo que haya algo más que quisieran aportar en esta caracterización de Scrum y tal vez que es un proceso iterativo ¿qué es un proceso iterativo? ¿es una característica válida? claro completamente y ajá incremental proceso iterativo yo puedo tener procesos iterativos sin ser incrementales ¿verdad? ¿cuál es la diferencia? y de hecho aquí ya lo había puesto el incremento ¿verdad? generar valor a partir de incrementos pero incremental pero es importante distinguir la diferencia ¿verdad? es iterativo pero también es incremental ¿qué es la diferencia entre eso? ¿alguien lo conoce? o no sé si Joxan también quiere decirlo Gabriel adelante el incremental creo que es que le va agregando valor al producto o sea como que siempre voy sacando una partecita nueva una partecita nueva ¿verdad? pero el anterior incremento no se pierde ¿verdad? sino que sigue siendo parte del alcance ¿verdad? es como yo lo que voy a ir haciendo ¿verdad? cuando hablo de algo incremental voy tal vez a pintarlo por aquí ¿verdad? yo lo que estoy diciendo es que yo hice primero este pedazo y este pedazo funciona ¿ok? luego en el siguiente incremento ¿verdad? posiblemente estoy extendiendo mi incremento no necesariamente en la misma proporción ¿verdad? puede ser y ahora esto aumentó se incrementó ¿no? ahora tengo un alcance mayor y esto funciona pero funciona también en el anterior y puede ser que entonces si yo vaya haciendo incrementos para un lado o para el otro ¿verdad? en diferentes chunks no sé en pedazos ¿verdad? y al final hasta el final poder llegar a tener ¿verdad? que es lo que uno esperaría digamos si este era todo el tamaño que yo tenía que llegar a concretar en funcionalidad este era todo el alcance inicial del proyecto ¿verdad? del proyecto ¿no? del sprint ¿verdad? entonces ok y todo esto funciona ¿y cómo lo fui matando? elefante de pellizcos pero aquí elefante de pellizcos es puro puro, 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 puro ¿verdad? o sea me fui resolviendo por incrementos pero cada incremento debe poder ser productivo debe tener valor y aquí es donde entonces hablamos de esto de que genera valor y acá hay un concepto de la definición de hecho ¿verdad? definition of done creo que es como o de realizado la definición de realizado ¿qué es lo que decía la lectura al respecto? porque eso es un elemento importante también a distinguir aquí ¿alguien lo recuerda? la definición de lo que significa realizado búsquenlo en la lectura si no ¿qué decía? vamos a ver ¿a qué se refería? eso es súper importante súper súper importante creo que era un algo que ya se puede liberar muy bien eso es principalmente bueno tal vez liberar liberar es como lo que generalmente se busca ¿no? y hay que entender es por liberar tal vez para estar seguro ¿quién fue el que me habló? Jobs ¿verdad? sí creo que era como un trabajo que ya está hecho o sea bien hecho no sé cómo explicarlo ok ok que interesante si yo no tengo eso es principalmente lo que significa definir qué significa realizado es un acuerdo bueno es un acuerdo que se toma y se dice ok algo está hecho ¿verdad? cuando alcance cierta condición de madurez que definamos ¿verdad? y esa condición de madurez generalmente es puede ir a producción ojo puede ir a producción entonces ¿qué significa? que yo estoy construyendo constantemente liberación de microservicios microservicios de información recuerda el concepto de servicio de información que les hablé cuando en algún momento ustedes en alguna clase ya ni me acuerdo yo les he hablado tanto yo creo ¿verdad? pero entonces puedo ir generando eso o sea si ven en la pizarra ¿qué es lo que va pasando? que yo voy haciendo teniendo la posibilidad de ir liberando productitos pero que no son por sí mismos uno solo sino que todos ellos en algún momento conforme vaya haciendo sprints voy a alcanzar todo el cuadrado amarillo ¿verdad? ¿alguien más? ¿puedo decir algo sobre esto del concepto de realizado de lo que significa realizado? Agos ¿qué podrías decirme vos? ¿o qué entendiste? ¿eso es realizado? no yo creo que no me queda muy claro ¿eh? ajá adelante Andrés yo creo que es como que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con qué significa todos tienen que estar de acuerdo efectivamente incluso mi cliente ¿no? ¿pero qué es la intención? bueno que entonces yo como lo que voy a ir haciendo es que voy a ir construyendo el asunto y cada vez que yo hago tengo claro de qué significa lo realizado el fondo está relacionado con el hecho de que estoy teniendo incrementos ¿verdad? entonces el decir ¿verdad? que algo es un proceso iterativo es porque al final estoy iterando muchas veces cada sprint es una iteración pero cada sprint ¿verdad? o cada iteración tiene que producir un incremento si no estamos mal yo puedo tener modelos iterativos ¿verdad? de desarrollo de software sin que hayan incrementos también ¿verdad? pero en este caso es forzoso el que tiene que existir incremento ¿por qué? porque una de las razones que hay de fondo aquí es que el cliente todos en cada sprint se siente satisfecho de que estamos avanzando ¿verdad? y se siente que está entregándose valor cada sprint entrega valor a diferencia digamos en un momento digamos cuando estábamos hablando de un proyecto altamente predecible digamos donde yo uso una MEBA para todo el ciclo de vida de producto supongamos que voy a usar uno de los escenarios en donde decía yo voy a usar la MEBA para hacer todo el análisis la arquitectura el diseño etcétera hasta el testing y todo esto va a durar un año ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo entregue valor? Andrés un año un año pero si yo lo manejo en esta otra forma ¿cada cuánto entrego valor? digamos si yo hago AMEBITAS cada mes ¿cada cuánto entrego valor? de un mes cada mes hay un valor cada mes hay algo que es liberado o podría liberarse o podría entrar en el negocio y podría el negocio empezar a usarlo entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí el cliente ¿verdad? podría sentirse muy cómodo porque aquí ¿qué pasó? todo lo que es análisis, diseño todo esto pasó en un mes para una cosita chiquitica claro aquí yo entrego un valorzote inmenso ¿verdad? todo el sistema aquí yo entrego incrementos chiquiticos cada vez ¿ven la diferencia chicos? pero entonces en ágil la entrega del incremento o sea el incremento es súper valioso o sea es súper importante y es uno de los elementos que al final hace que la gestión de expectativas se pueda manejar si no no tendríamos cómo ¿ok? ¿está claro chicos? ¿estamos claros con esa caracterización que hemos hecho? ¿algún comentario más? ¿o estamos claros? vamos a ver o digamos Fernanda y Juan Pablo Martínez ¿hay algo más que quisieran aportar a la caracterización? ¿qué estamos haciendo? ¿estamos claros entonces? sí adelante sí profe estamos claros en realidad lo que pusieron ya lo teníamos ok ok perfecto ahora entonces veamos la otra parte de la pregunta la otra parte de la pregunta era ¿cuáles son las ceremonias? ¿verdad? y vamos a tratar de irlas pintando ¿ok? lo primero ¿cuál sería una primer ceremonia digamos que se les vinieron a la mente? Fernanda ok estás ahí ¿cuál es? dígame decime una de las ceremonias tal vez como decir la primera que tiene que ocurrir el primero que pusimos fue el planeamiento del sprint el ok el sprint planning explícamelo un poquito ¿cómo funciona? sí lo que pusimos fue que se planea lo que se va a desarrollar en dicho sprint que se va a desarrollar en el sprint y a partir de que ¿qué es lo que al final tiene como resultado? ¿se usa algún artefacto? a lo que nos acordamos se tiene que utilizar el backlog como para definir o sea agarrar una tarea del backlog y decir esto es lo que vamos a hacer esto es lo que se va a trabajar ¿no? muy bien perfecto hablemos un poco de precisión sobre eso muy bien ¿alguien más quiere decir algo más sobre el sprint planning? sí adelante nada más para agregar cada vez que se hace un planning se toma en cuenta también lo del retrospective del sprint pasado del pasado muy bien tal vez cosas que se pueden mejorar para este próximo sprint muy bien ok ahora retomamos esto del sprint retrospective cuando veamos esa ceremonia propiamente pero hablemos precisamente sobre el sprint planning ¿qué significa eso? bueno entonces por ejemplo ¿qué es lo que diríamos? entonces que yo tengo ¿verdad? es que yo voy a hacer por acá mi sprint planning ok ¿quiénes hacen el sprint planning? vamos a ver Andrés Villalobos ¿quiénes hacen el sprint planning? ¿quiénes participan en el sprint planning? según lo que vimos ¿verdad? habían ciertos roles que generalmente están involucrados en Scrum habíamos dicho bueno habíamos dicho no pero son varios está el Scrum Master ¿verdad? son muy sencillos ¿verdad? el Product Owner el Product Owner ajá los desarrolladores y los ajá y los developers developers ajá que yo le voy a cambiar el nombre de developers porque sugiere que solamente hay gente de desarrollo ya en Scrum se está usando mucho más que solamente personas de desarrollo a veces también son multidisciplinarios entonces voy a ponerle voy a ponerle el team ¿verdad? pero voy a ponerle team members porque y teniendo teniendo claro que se refiere a los developers ¿qué es lo que se menciona allí? al equipo de trabajo ajá exactamente ok todos son equipos de trabajo pero bueno ahora sí entonces Andrés ¿quiénes hacen el sprint planning? teniendo presente estos roles todo el equipo sería ¿no? todo el equipo ahora el Scrum Master y el Product Owner pero ¿cuál es la persona que aquí tiene más voz para decidir qué hacemos en un sprint? Andrés el Product Owner Product Owner recuerdan es el Champion cuando Enrique lo vimos ¿no? también este mapeo lo vimos un poquito Enrique en un momento ¿verdad? para la parte de análisis pero entonces acá está esta gente ¿verdad? y al final ¿a partir de dónde viene eso? bueno que hay un Product Backlog ¿verdad? aquí hay un Backlog voy a separarlo aquí el cual tiene pues todas las especificaciones o al menos las intenciones ¿verdad? de lo que es el alcance del proyecto ¿verdad? y así digamos tal vez tengo hasta 100 historias de usuario ¿y por qué hablamos de historias de usuario? es lo que usualmente se pone no casos de uso ¿por qué? ¿por qué no casos de uso? podrían ser casos de uso pero ¿por qué no es usual casos de uso? ¿alguien se le ocurre? ¿cuándo uso casos de uso? cuando son proyectos adaptables son proyectos predecibles generalmente ¿predecibles no? generalmente son predecibles porque el caso de uso es muy extensivo es muy explícito si yo no puedo derivar el caso de uso generalmente lo que se está diciendo es que no tenemos claro cuáles son los requerimientos solo tengo perspectivas de requerimientos y hacer historias de usuario es chorreadítico fácil de hacer ¿verdad? el usuario solo te dice que es lo que parece que se ocupa hacer pero no es explícito como si lo es luego hasta llegar a casos de uso o hasta llegar a una especificación de un SRS ¿verdad? o sea recuerden no se pierdan entonces volviendo aquí yo tengo un backlog ¿verdad? que tiene todos los casos de uso eh sí casos de uso perdón historias de usuario generalmente ahora también pueden ser casos de uso si alguien no se va en tanto detalle podría ser ¿verdad? y uno puede decir que sean casos de uso livianos también podría ser ¿ok? pero entonces generalmente voy a quedarme con historias de usuario que es lo más usual entonces yo tengo historias de usuario algunas historias de usuario también pueden ser muy grandotas a eso se le llaman epics ¿verdad? entonces tal vez yo tengo aquí entonces historia de usuario uno historia de usuario dos pero tal vez la tres es una un epic eso significa que es tan grande que hay que despedazarlo más historias de usuario ¿verdad? y entonces hay que hacer un story mapping y hay técnicas hay más cosas ahí ¿verdad? pero entonces aquí yo lo que tengo son un montón de historias de usuario ¿ok? y entonces el sprint planning ¿qué es lo que hace? efectivamente el equipo ¿verdad? que está aquí va a tomar ya lo dijo no sé si puede ser Pablo pero voy a suponer digamos que aquí va a entrarle en algún momento el input de qué pasó en la sprint anterior pero digamos que estamos empezando no hay sprint anterior es la primera y va a tomar entonces en consideración lo que el product owner puede ser que visualice qué es lo que tenemos con lo cual tenemos que empezar y entonces decide cuáles de estos stories de usuario son las que vamos a considerar dentro del sprint y por tanto estarían formando el primer incremento que yo quiero ojo ven el incremento ¿dónde va saliendo? entonces puede ser digamos no sé que yo selecciono voy a marcarlos con amarillo y voy a decir seleccioné la historia de story 2 la historia de usuario 4 y la historia de usuario no sé por acá existe una que es la número 20 y esas 3 digamos o 4 o 5 las que sean vienen y son las que entonces valoro y al final determino ¿verdad? que entran a mi a mi sprint backlog ¿ok? y entonces tengo ahora un backlog chiquitico donde lo que tengo es 2 4 y 20 que son las que voy a hacer ¿vieron cómo entonces ahora mi alcance del sprint que digamos ahora lo voy a ejecutar en este periodo porque dijimos que es mensual digamos que esto es un mes ¿ok? un mes está in box recuerda esa es una caracterización que nos pusimos aquí nos faltó ¿verdad? ese es encajado en el tiempo y esa es una regla súper súper importante en Scrum es encajado en el tiempo voy a ponerlo después mejor si lo pongo después otra característica es que Scrum es encajado en el tiempo súper importante súper importante porque eso hace una diferencia en la gestión entonces yo por acá tengo me van siguiendo chicos ¿verdad? espero que me van siguiendo si no me paran ¿verdad? porque no estoy seguro si me van siguiendo entonces tengo por acá el sprint que va a durar un mes ¿cierto? y entonces en ese sprint lo que vamos a desarrollar o sea el alcance que voy a hacer es 2 4 y 20 o sea historia de usuario que yo definí que estaba en el Product Backlog pero antes de esto ¿de dónde sale el Product Backlog? eso no estaba en la lectura para mí es importante que lo considere el Product Backlog ¿verdad? en primera instancia pues son historias que tal vez hubo una primera aproximación ¿verdad? de análisis allí pero por aquí generalmente antes de esto tiene que estar el documento de visión del proyecto el documento de visión y alcance que yo no sé si lo recuerdan en Reque ¿verdad? generalmente aquí no solamente justifica por qué vamos a hacer el gran proyecto no un sprint es todo el proyecto que es una visión ¿verdad? para dónde vamos y además algunas veces este documento tiene cuáles son los releases que yo creo que voy a hacer el Release 1 va a tener tales alcances el Release 2 tales alcances el 3 tales alcances y esto que me permite empezar a visualizar que tal vez lo que se refiere es cada Release se refiere a un Product Backlog no sé si lo ven chicos ¿lo recuerdan? algunos que estuvieron conmigo tienen que haberlo recordado Gabriel que me acuerdo que estuvo conmigo ¿lo recuerda? ¿o no? sí, sí, profe claro que sí estás amarrándolo sí, sí sigues amarrándolo sí ahí es donde se decía que se quería vender 20% más sí, sí, exacto desde ahí viene ese cuento ¿no? pero bueno para que vean chicos para que vean pero bueno entonces el asunto es que eso puede significar entonces que un Product Backlog tampoco viene de la nada viene antes de haber hecho una visión muy clara y el analista de negocio haber empezado a construir esta perspectiva desde antes en la parte de análisis ¿verdad? y que es una licitación de muy alto nivel ¿verdad? que ocurre aquí yo sé que tal vez aquí pueden estar los confundidos porque dibujé un árbol pero al final son releases o sea yo puedo pensar en los releases ¿y en qué dependen los releases? del negocio bueno ya me estoy ya me estoy devolviendo a REC pero ¿de dónde vienen los releases? del negocio ¿verdad? de la intención del negocio porque puede ser que release 1 es el más importante el 2 es el después y el tercero el que sigue pero el primero tiene que salir porque si no con eso no competimos en el mercado lo que hemos dicho hemos dicho algunas veces y que de eso sale mi proyecto ¿verdad? ahora el documento visión y alcance es agnóstico de si el proyecto lo voy a ejecutar en una forma altamente adaptable o altamente predecible ahora supongamos que estoy altamente adaptable que es lo que quiero mostrar aquí con Scrum pero esto generalmente no tiene que ver con si yo al final lo hago ejecutándolo con Scrum o no ¿verdad? pero tiene que tener una perspectiva de por qué estamos haciendo esto entonces aquí también venían aspectos que luego en un charter de proyectos uno los toma ¿verdad? porque es parte de la visión los objetivos ¿por qué hago el producto? ¿cuáles son las métricas para saber si cumplir con el producto? etcétera bueno cosas que están más en lo que vimos o que tal vez lograron ver en Reque en el documento de visión al cáncer que estoy seguro que lo tuvieron que haber hecho tal vez con con menos o más profundidad pero más o menos tiene que existir una perspectiva para donde vamos entonces ¿por qué les digo todo esto chicos? porque si no entonces me puedo perder de vista o sea a mí me encanta que ustedes entiendan el sistema entiendan la perspectiva holística si yo me devuelvo a esta esta ventana esto de acá o sea ven como todo lo que estoy diciendo estoy hablando ahorita de amevitas ¿verdad? en el caso de adaptable que aquí estoy hablando de scrum ¿verdad? que generalmente uno lo pinta así como un algo como círculos así ¿verdad? eso estoy ¿verdad? en toda esta amevitas que estoy diciendo aquí ok voy a seguir de nuevo aquí entonces siguiendo por acá solo he hablado ay hijo puchis ya hice un rayón ahí solo he hablado ¿verdad? de una primera ceremonia ok le voy a poner aquí no porque tenga un orden especial pero uno diría que más o menos intuitivo ceremonia uno ok el sprint planning entonces el sprint planning te define al final qué es lo que vas a hacer pero ustedes dirían híjole pero como como yo decido que sean solamente tres historias de usuario y no cinco o no seis o no siete ¿de qué depende? ¿qué piensan chicos? Iván ¿qué se te ocurre? Iván Fernández ¿qué se te ocurre? ¿de qué depende? ¿de que yo haya solo escogido tres? el costo y el tiempo profe porque tal vez existen tareas que sé que digamos si estamos planeando los sprints para una semana hay tareas que pueden durar más ok no puedo cubrir el costo o sea el costo para ese sprint se excede muy bien el costo en términos de qué pero aquí la figura es que yo empiezo como al revés porque yo tengo alguna variable fija aquí que es que la duración es un mes ven como el tiempo es fijo tiempo igual un mes porque la MEVA la voy a ejecutar aquí recuerdan la MEVA la ejecuto por sprint me va siguiendo Iván solo para me ayudes a tener un interlocutor ok entonces si yo ejecuto la MEVA aquí eso significa que el tiempo o sea si esto tuviera una tripleta porque debería tenerla si esto tuviera una tripleta el tiempo es fijo primera variable fija tiempo un mes ok entonces qué me cabe del backlog para poder hacerlo en un mes dado lo que dijo Iván que yo le podría llamar un toque distinto para poder verlo así dada la complejidad que puede tener cada historia de usuario dependiendo de la complejidad que tenga cada historia de usuario como dijo Iván puedo durar más haciéndolo verdad y saber si eso me entra o no me entra en un mes verdad o también verdad qué pasaría con el costo lo que pasa con el costo es que al final yo siempre tengo el equipo dedicado vamos a ver estos vigillos estos vigillos que están acá al final van a trabajar todos en el sprint y por tanto el precio del costo del proyecto por sprint es siempre fijo no sé si lo ven suponiendo que estas personas trabajan todo el mes estamos hablando de 160 horas al mes por tres personas suponiendo que son las tres y digamos que todos tienen un precio por hora igual digamos que a 10 dólares la hora esto cuánto me da da 300 6 por 3 como 500 no sé voy a ponerle un precio chicos nada más hay 640 dólares por mes eso qué significa que el costo también es fijo ven con las dos variables están fijos fijas me sigues Iván porque yo no cambio los recursos siguen siendo los mismos y además todo el mes están si tengo que cambiar recursos los cambio después en el siguiente sprint pero no en el mes ves porque entonces en el mes tengo el costo y el tiempo fijo la variable realmente única que tengo que gestionar es alcance entonces qué alcance cabe en el mes con esta cantidad de plata ven que lo que lo que estoy teniendo ahorita es como si tuviera un pocket verdad o una canasta que sólo le cabe un mes de tiempo con 100 con 640 dólares de plata qué cabe ahí entonces lo que yo voy a hacer es ir a buscar verdad cuáles son esas historias de usuario que juntas suman la complejidad necesaria que quepan en estas dos medidas van van siguiéndome chicos y cómo se hace eso bueno aquí donde entra otra perspectiva esto está chido verdad me gusta esta cosa bueno y más cuando lo podemos relacionar un poco formal porque a veces los agilistas hay algunos que son o empiristas que se exceden en el periodismo pero bueno pero es muy chiva este proceso ¿qué pasa aquí? que para poder determinar esto lo que usualmente se hace verdad es que uno establece hay varias técnicas pero en particular voy a hablar de una porque si no nos vamos con mucho más uno lo que establece son puntos de usuario o story points así es como se llaman entonces yo puedo tener lo siguiente voy a dibujarlo con un color distinto para que lo puedan presentar ahí entonces yo puedo decir el story point 2 perdón el story point el story user 2 tiene un story point digamos tal vez 3 story points el 4 tiene 4 story points el 20 tiene un story point ¿ok? ¿y qué es lo que significan los story points? los story points al final significa una medida de complejidad podríamos decirlo así ve que yo no estoy usando plata ni tiempo simplemente complejidad entonces a partir de la experiencia y aquí es donde el empirismo empieza a funcionar a partir de la experiencia ¿verdad? entonces los story points ¿verdad? se consideran y entonces yo digo ok para mi primer sprint tal vez al principio fue mojarse el dedo con saliva ponerlo al viento y sentir ¿verdad? cuántos story points podría ser en un mes ¿verdad? con esta cantidad de recursos entonces lo que al final determinan es ok bueno este sprint en este sprint planning estoy haciendo estos tres stories de usuario que representan 3 y 4 7 y 1 8 story points y esos 8 story points los ejecuto luego cuando termine de hacer el sprint veré si me sobró tiempo ¿verdad? o veré si me excedí y la capacidad de mí y al ir haciendo la tercera iteración la cuarta etcétera lo que voy encontrando es cuál es la capacidad de mi equipo de trabajo para producir story points ¿lo ven chicos? entonces al final yo puedo decir ah mi equipo tiene una capacidad bueno no sé de hacer 10 story points por sprint ahora un story points eso depende bueno no me voy a entrar en ese detalle pero eso significa que yo veo la historia del usuario y determino si ahí hay que hacer reportes o si hay que hacer tal vez tipo de ventana de una forma u otra y al final determina se determina exactamente la complejidad y algunos o algunas veces la complejidad solamente es por la experiencia ¿verdad? de las personas que tienen un poco más de experiencia y lo van determinando ¿verdad? entonces cuando yo pueda decidir cuál es la la medida de performance de mi equipo ojo otra vez la palabra performance porque estamos ajenos no hemos hablado de performance del equipo en algún momento cuando yo tengo clara el performance del equipo entonces yo puedo saber exactamente cuánto yo puedo tomar del backlog para incorporarlo en el siguiente sprint ¿lo vieron chicos? ¿lo bien entendido? no sé si lo conocían también puede ser que lo conocieran ¿verdad? pero ¿qué me dicen? bueno yo quiero hacer un monólogo de esto porque si no yo me emociono y hablo emocionado y no lo dejo hablar ¿quién en el que piensas? ¿me vas siguiendo? ¿vas entendiendo? hasta ahorita solo estoy hablando de la primera ceremonia ¿verdad? sí profe sí va quedando claro de hecho siento que está complementando bastante la lectura por lo que había posado como caracterizarla porque se me fue ¿verdad? Frandel es ¿quién es? perdón bueno perfecto Andrew ibas a decir algo solamente quería reírte una reacción una reacción sí ¿quién es? es que se me fue un ratito que decías que estaba bien ajá porque por ejemplo yo cuando lo estaba leyendo tal vez no lo estaba comprendiendo tanto como estaba ahorita explicándonos así que todo perfecto perfecto listo ok segunda historia segunda historia segundo capítulo de esta novela ¿cuál es la otra ceremonia? o dime ¿cuál es otra ceremonia que ocurre? vamos a ver ¿quién me la dice Antonio Alvarado? ¿cuál es la otra ceremonia que podemos hablar? el Daily Scrum Daily Scrum ok ¿y cómo funciona el Daily Scrum? voy a dibujar ¿verdad? muy bien entonces ya me vas a explicar bien Anthony ¿qué es? pero voy a dibujar suponiendo que este es el sprint ¿verdad? porque son iteraciones por eso estamos hablando de esta forma y vamos a suponer entonces que todos los días ¿verdad? todos los días durante el mes ¿verdad? voy a suponer que aquí hay no sé 30 días pensando que es mensual si es que he decidido mensual pueden haber sprints que son quincenales ¿verdad? cada dos semanas también o sea uno decide cómo es que vas a hacer esto y recordar que entonces en este sprint ¿verdad? tiene que ocurrir todo el ciclo de vida de gestión de la ingeniería ¿verdad? entonces aquí en todo este sprint ¿verdad? tuvo que haber ocurrido más análisis porque el análisis inicial con los story points y con los stories de usuarios es muy vago eso no es suficiente para hacer análisis falta hacer más solicitación probablemente o falta hacer análisis de la parte de ingeniería de requerimientos ¿verdad? vamos a tener que pensar en el diseño y aquí también tiene que ocurrir en este mes tiene que pasar la construcción bueno y hasta el testing ¿verdad? todo esto tiene que ocurrir en un mes ¿de qué? ¿de un ¿de qué? de estas de estos tres historias de usuario es solo ese chunk de alcance pero todo tiene que ser producirse rico o sea completo o sea tiene que llegar hasta el final entonces en este chunk ¿verdad? que acabo de decir que es chiquitico ¿verdad? pero que al final el hecho es entre poquito a poquito al final voy a tener todo el Product Backlog implementado que eso es lo que yo espero y por tanto todo un primer release según mi visión y alcance ¿verdad? eso es lo que estoy diciendo entonces en este en este punto ¿verdad? vamos a suponer que aquí tengo el segundo la segunda ceremonia ¿ok? entonces tengo aquí la segunda que es el Daily Daily Scrum ¿ok? ¿y qué es el Daily Scrum? Antrim es una reunión que como les digo se ejecuta todos los días y por lo general a una misma hora donde el equipo de desarrollo se pone de acuerdo qué es lo que se va a realizar en las próximas 24 horas ok muy bien y se hace como tres preguntas ¿verdad? siempre se responden tres cosas las preguntas ahí si no recuerdo ok perfecto gracias Antonio muy bien todos los días y generalmente la misma hora y ojalá de pie para que no nos pongamos cómodos ¿verdad? hacemos una reunión muy rápida ¿verdad? en donde se contestan generalmente tres cosas primero ¿qué es lo que hice en las últimas 24 horas? bueno o diábil digamos ¿qué es lo que voy a hacer para este día? cada miembro hace eso ¿verdad? contesta eso y además ¿qué stoppers o qué situaciones he enfrentado? ¿verdad? o qué cosas me están deteniendo incluso puede ser ¿ok? o sea ¿qué problemas he tenido? en otras palabras entonces esto ocurre digamos y se dice que generalmente en 15 minutos o sea no más mucha gente dice que le llaman esto también como un standing meeting standing meeting porque es estar de pie o sea no sentaditos ni muy cómodos porque si no es capaz que duramos más de 15 días de 15 minutos y como es todos los días no puede durar mucho porque si no pasaríamos haciendo reuniones más que trabajando o haciendo el esfuerzo ¿ok? entonces esta reunión se convierte en una reunión en donde se está monitoreando constantemente cómo el proyecto va y si hay que hacer acciones acciones inmediatas o correctivas sobre las acciones que hacemos o sobre los aspectos que hacemos incluso muchas veces en estas reuniones se determinan hacer cambios metodológicos estructurales o sea los procesos también de producción puede ser que cambien producto de estas reuniones ¿verdad? que se están haciendo ahí día a día ok tercera ceremonia Lucas me podrías comentar ¿cuál es una tercera ceremonia? una tercera ceremonia sería el Sprint Review el Sprint Review ok muy bien y contanos ¿qué es el Sprint Review? bueno el Sprint Review se hace cuando ya al final del Sprint y es entre todos los miembros del Scrum y se reúnen para revisar lo que se hizo durante el Sprint muy bien y es que se revisa el incremento ¿verdad? o sea Jackie aquí definitivamente necesito tener claro vamos a apuntarlo aquí ¿verdad? aquí necesito tener claro que yo produje un implemento ¿verdad? porque ya es al final de todo el Sprint y eso significa que ya 2, 4 y 20 corren no solo corren están probados ¿verdad? pero necesito revisar y principalmente el Product Owner ¿verdad? va a chequear que efectivamente esté alcanzando lo que le espera ¿verdad? o sea su expectativa como tal es muy importante tener presente que el Product Owner trabaja de Jupa aquí o sea está metido de Jupa o sea no a diferencia de los proyectos altamente predecibles el usuario no está siempre en el día a día del proyecto en los proyectos ágiles el Product Owner que podría decir que es un usuario de gran capacidad y con mucho conocimiento y que tiene poder de decisión está constantemente ¿verdad? en el proyecto y esto lo que significa ¿verdad? desde la perspectiva que estoy diciéndoles es que esto hace que al final tenés una persona que especifica constantemente o sea ¿por qué? cuando nosotros estamos en un proyecto altamente adaptable terminamos muchas veces con un SRS porque es posible definir todos los requerimientos pero si fuera un proyecto adaptable o manejado bajo esta metodología ¿por qué es que yo no me preocupo tanto por ser tan específico con la documentación de generar SRS porque tengo un bendito SRS con patas y manos que se llama el Product Owner no sé si lo ven si en ágil si en un proyecto ágil no tienes un Screen Owner de verdad cuidado porque probablemente ese proyecto va a ser una madre no hay quien te esté validando no hay quien a quien tomarle atención para analizar o determinar si los requerimientos van bien o mal ¿verdad? por eso cuando uno hace un proyecto de este tipo generalmente los historias de usuario son tan es vagas no son específicas son vagas porque detrás está la promesa de que tenés un viejillo que está contigo validándote todo ¿lo entienden chicos? eso hay que tener mucho cuidado porque mucha gente puede ser que le ponga demasiada bendición a esto pero no cumple con todas las reglas y entonces al final se le va al carajo todo porque a veces para que alguien ponga un Product Owner es caro y que una organización ponga un Product Owner todo el tiempo es caro ¿estará dispuesta la organización a quitarse? digamos como decir que de zapatería a la estrella se venga alguien a trabajar todo santo día en el proyecto a menos que así tenga una cultura clara de que esto tiene mucho valor pero si muchas organizaciones no tienen la cultura de agilismo y entonces empiezan a romper el modelo y si rompen el modelo al final termina haciendo manejándolo tratando de que manejemos positeraciones como si fueran pero como si fueran predecibles y no tenemos los instrumentos para hacerlo predecible porque nunca especificamos casi nada no sé si me entienden me entendieron este último comentario Gabriel me confirma Gabriel Vargas me entendieron ese comentario último del yo creo que eso es importante entonces el screen review entonces aquí viene el equipo pero el ejemplo de un owner y al final dice ok listo chequeamos esto ok buenísimo verdad eso está bueno o hay cosas que no están buenas y que pasa entonces estoy hablando de mucho no se me ha dado el tiempo pero entonces que pasa lo que está malo o tal vez puede ser que algunas historias de usuarios no quedaron bien vuelven otra vez al backlog y para que para que vuelvan otra vez a ser planificados a ver si se consideran en un nuevo sprint ahora el product owner durante un sprint no puede modificar absolutamente nada del alcance ¿dónde puede modificar cosas del alcance? entre sprints porque se acabó el cierre ven que aquí está el cierre es un cierre de fase siempre al final hay una fijación del alcance ¿con qué? con lo que se definió en el sprint planning lo que pasa es que es una fijación que ocurre cada mes o cada 15 días lo cual para el product owner le representa como que si tuviera todo el poder de estar cambiando las cosas pero en el fondo dentro de un sprint el equipo se va con lo que se definió en el sprint planning y no hay modificación por lo tanto si ustedes ven se respeta lo que hemos dicho en la completa ¿y dónde ocurren los cambios? después del sprint review en el sprint review pueden haber cambios o en el sprint planning incluso podría ser que un sprint review o un sprint planning hayan más nuevos o se metan nuevos stories al board al backboard al backlog perdón entonces ¿eso qué significa? chicos ven cómo esta metodología abraza el cambio porque el cambio puede estar ocurriendo siempre y cuando usted me esté pagando sprints y si usted me sigue pagando 160 dólares eh 640 dólares al mes yo estoy feliz ¿quieres otro sprint? hagámoslo démosle démosle más historia de usuario para seguir démosle genial o sea yo el contratista el contratado no me voy a sentir nunca amenazado por el cambio porque está hecha para sostener el cambio y está hecha para precisamente esos proyectos donde no se tiene claro para dónde va y más bien la posibilidad de construir es una posibilidad de construir en forma muy iterativa ¿verdad? y revisando y a veces un poco a prueba y error incluso pero la metodología está clara que soporta el modelo económico para hacer eso en un proyecto altamente predecible el cambio no se da no se asume así como así ¿verdad? me explico chicos entonces aquí en cierta forma no hay propuesta de cambio pero si hay cambio lo que pasa es que significa son solicitudes de cambio que el board las aprobó ¿quién es el board? el bendito productor que las aprueba y ¿dónde las manda? al backlog entonces ¿dónde están las solicitudes de cambio cuando ocurren? en el backlog ¿dónde está el plan? en el backlog ¿lo ven chicos? estamos teniendo la misma cosa y por último hay una cuarta una cuarta ceremonia ¿cierto? ¿cómo se llama la cuarta ceremonia? Andrés ¿te acuerdas? sí aquí la tengo apuntada para ver Spring Review esa es ya la que hicimos ah de Retrospective sorry se me fue la exacto la Spring se me van a dar el nombre de así Retrospective ¿y qué es lo que se hace ahí? ahí se inspecciona el equipo en sí el desempeño si no me equivoco ¿desempeño? ¿qué hicimos bien? ¿qué hicimos mal? lecciones aprendidas ¿verdad? ¿y qué significa eso? ¿performance? ¿y eso qué significa? lo que dijo no me acuerdo quién dijo pero tiene que ver con el hecho de ahí es donde valoramos la experiencia y aquí es donde el empirismo más se manifiesta ¿verdad? lo dijo Gabriel creo que fue no sé me pareció por ahí dijimos yo no sé si por aquí lo pusimos ya se me perdió según yo por aquí había puesto empirismo bueno no lo puse o basado en la experiencia dijimos y yo no sé según yo lo oía pues aquí conocimiento basado en experiencia o sea el empirismo o sea a partir de la experiencia pues cada sprint es revisado aquí tenemos lecciones aprendidas tenemos cosas que podemos determinar ¿verdad? y con eso efectivamente podemos distinguir ¿verdad? cómo nos va con eso ¿ok? vamos a hacer ahora ¿verdad? ah bueno y tener presente que el incremento al final después de que está listo y se considera bueno entonces puede salir o puede ir a producción ojalá y acá es donde existe DevOps que es otro otro tema que no voy a entrar ¿verdad? pero es la posibilidad de estar liberando productos en forma rápida servicios de información en forma muy rápida porque entonces si ustedes ven el handover es handover chiquiticos ¿verdad? es estar entregando activos a la organización de servicios de información chiquitos que podrían estar funcionando inmediatamente esto es lo que hace digamos y muchas de estas metodologías son también las que se producen ¿verdad? cuando se están liberando servicios en aplicaciones que ya existen porque constantemente ¿qué es lo que liberan? incrementos 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 y van dándose de esta forma ¿ok? aquí no voy a entrar en este dilema porque si no nos vamos con otro cuento mayor todavía entonces y tal vez algunos de ustedes saben que es esto ¿verdad? y aquí hay todo un montón de técnicas de ingeniería de software incluso para poder lograr esto de una forma adecuada y lo que significa tener infraestructura para hacer una infraestructura de DevOps ¿verdad? que significa de desarrollo de operaciones de DevOps significa development operations ¿verdad? a la vez o sea casi que sean una sola cosa sin tener que estar esperando tanto para poder liberar servicios de TI esto es una dinámica que cada vez es más fuerte principalmente y está infundada más por los agilistas por el proceso agil digamos como tal ¿ok? ok son las 12 y 40 híjole me quedan 10 minutos ¿verdad? sí vamos a hacer en los próximos 7 minutos todos pudieron ingresar a ¿cómo se llama? a Miro o los que hayan podido ingresar la verdad y si no lo hacen allí voy a ahí en Miro voy a compartir un toquecito para que entiendan qué es lo que van a hacer entonces aquí en Miro ustedes ven que aquí tengo hacen el tamaño adecuado cada uno de los grupos tienen que voy a hacer voy a hacer seis grupos cada uno de los grupos tienen estos estas cajitas ¿sí Gabriel? profe no sé si es como medio inoportuno pero si quería saber cómo hacerlo del examen sí eso también es otra cosa que bueno sí es inoportuno pero también es cierto bueno no chicos tal vez entonces no voy a hacer esto y voy a volver para darme para tener unos cinco minutos para explicarles lo del examen un toquecito pero voy a voy a hacerlo yo rápidamente voy a volver a la pizarra Gabriel no quiso que hiciéramos hacer ejercicio mentira bueno profe hacía falta miro ya de rec volviendo aquí entonces lo voy a comentar yo no sé si distinguen verdad que si yo tratara de ver voy a tomarme cinco minutos con esto y luego con lo del examen si nosotros tratáramos de ver digamos que los procesos tienen cuando hablábamos del PEMBOOK que tenemos iniciación que tenemos planificación ejecución monitoreo y control y cierre nosotros podemos ver que existe un paralelismo aquí también verdad donde esto decíamos que era la MEVA ahora si nosotros decimos donde está la iniciación aquí bueno vean la iniciación donde tenemos la iniciación principalmente con el Product Backlog como el primer elemento que podría en primera instancia podría zoom funcionar como si fuera el Charter por el cual empezamos aunque no es el único elemento yo no podría decir que sea exactamente como un Charter como lo vimos pero representa al final el mandato por el cual surgió el que teníamos que hacer un proyecto verdad entonces uno podría decir que ahí tenemos un poco de eso donde está el planning el planning se ve claramente en el sprint planning no o sea cada vez que yo tengo un planning de un sprint estoy definiendo la planificación lo que pasa es que este planning de aquí verdad es un planning más sencillo ¿por qué? porque precisamente tenemos fijas el costo y el tiempo lo único que tengo que planear es qué es lo que debo hacer pero lo que debo hacer en este encajón de tiempo en un mes a partir de lo que acabamos de decir de algunos otros instrumentos para poder distinguir al final la complejidad y con eso distinguir a ver si calza o no en el tiempo que estamos diciendo sin embargo siempre existe control o sea a veces hay gente que piensa que entonces uno no tiene control de los proyectos ágiles puede ser lo que sea no es que por sprint sigues teniendo una visibilidad de control ok en la ejecución bueno aquí tenemos elementos como el primero dos cosas que uno dice que tiene que ver con la ejecución que hemos visto los entregables o sea aquí es interesante distinguir que en cada meba de un proyecto ágil solo de un entregable se llama incremento sea de la naturaleza que sea se llama incremento el cual fue producto de haber definido verdad la el sprint planning de cuáles fueron los historias de usuario que yo quería considerar acá algunas veces estas historias de usuario pueden ser de naturaleza distinta y no necesariamente de software en los proyectos multidisciplinarios ahora están pasando así de hecho existe hay no existe otra cosa más pero si les digo eso no termino diciéndoles y en monitoreo y control ¿cuál es el principal elemento de monitoreo y control? chicos el daily school no sé si lo ven junto con también el retrospective verdad que en cierta forma me monitorea y controla un poco pero el daily retrospective también me permite lecciones aprendidas las cuales las podemos encontrar en lo que hemos hablado del cierre yo no sé si entonces distinguen que bueno y en el sprint review ¿qué es esto? lo que significa el school verification ¿verdad? tal vez no tengo actas de aprobación lo que pasa es que aquí yo tengo a un product owner que al final como es está muy asociado a que un acta de aprobación está asociado porque liberé el incremento y el incremento me lo aceptan casi que podemos decir que la evidencia es tan empírica tan empírica y que no se confunde por cada uno de los spins porque solo es un entregable o sea el incremento que no es necesario posiblemente en la practicidad pensar en que tenemos que firmar cosas aún así en algunos casos se hace un formularillo muy rápido donde se da el visto bueno del incremento y cuáles fueron también incluso a veces las historias de usuario que se incorporaron adicionalmente en el backlog porque algunas veces cuando se hace el sprint review el product owner se le abren los ojos y dice uy que chiva y ahora yo quiero esto también más y esto de más cuando ven las cosas implementadas perfecto quiera lo que quiera de nuevo va el backlog luego lo planeamos en un nuevo sprint pero usted me va a pagar un nuevo sprint ¿me explico? ahora es usual que al principio el presupuesto que se hace para hacer un proyecto de este tipo siempre se tiene un conjunto de sprints predefinidos voy a pagar 10 sprints más o menos a partir del documento de adición y alcance y lo que alcancemos con eso o algunas empresas dicen no metámosle dos sprints más voy a ir a buscar el presupuesto metámosle la forma de manejar el contrato se hace un poco más fácil porque esto se hace por tiempo y materiales habíamos dicho eso en un momento mientras que los proyectos altamente predecibles se hace por precio fijo por eso yo tengo que apostar más lo recuerdan que lo habíamos comentado y por eso la validación y el control de la tripleta se hace más difícil y más gestionable chicos yo todo lo que vimos lo principalmente lo vimos asociado a que vieran las figuras más complejas luego ustedes pueden si tienen que verlo en un proyecto ágil es más sencillo de gestionar sin embargo si es totalmente ágil si le metes variaciones y haces híbridos extraños y ya no tienes un product owner puede ser que el control del alcance se te va ya no es tan claro ya no entrega el valor si ya no entrega el valor la gente va a perder confianza en la metodología y si se pierde confianza en la metodología y lo que al final van a decir es aquí me estafaron y además yo estoy llevando el riesgo porque tengo que cobrar de todas formas no es tampoco que todo sea sencillo siempre van a haber complicaciones allí y otra cosa importante es que el project manager el project manager no necesariamente es lo mismo que el scrum manager que el scrum master perdón porque el project manager ve más cosas muchas veces incluso a veces puede ser que vea el proyecto mucho más financieramente mientras que un scrum master solo se preocupa por que se cumplan las reglas de scrum y si ustedes ven casi nunca se habla de cosas en scrum el scrum puro ¿verdad? claro de todas formas siempre hay plata y alguien tiene que manejarlo o gestionarlo entonces a veces tenés administradores de contratos que hacen esa función que tal vez en la figura que hemos visto de project management o project manager lo hacen pero tenemos también esa misma circunstancia bueno creo que eso en general yo no sé si logran distinguir ¿verdad? que entonces si podemos hablar de un mapeo ¿no? de una relación entre lo que hemos visto en el curso con mucho más detalle con la MEVA que también ocurre en los proyectos ágiles tal vez nada más que con un mecanismo distinto pero en el fondo con la misma la misma semántica de gestión o sea estamos haciendo igual en el fondo pero los mecanismos podrían variar y son mecanismos pues más ágiles necesariamente para que porque si no tenemos muy poco tiempo ¿verdad? de ejecución y está en box en cada uno de los sprints creo chicos no sé si hay algún comentario más creo que me fue una sesión interesante ¿no les parece? o intensa pero no son conceptos tan raros pero no sé ¿qué les pareció chicos? ¿un comentario? una conclusión de esto que hemos visto así van adelante adelante a mí me pareció muy bonito que cómo comprimimos en una clase otra metodología o sea un tipo de metodología para ver algo diferente a las 14 semanas que hemos visto a proyectos que son altamente predecibles ok perfecto y ve que Scrum se resume en 8 páginas ¿me hicieron? aunque más o menos ¿verdad? hay cosas más ¿qué más? ¿alguien más? también fue un buen repaso yo creo de lo del curso sí eso también ¿verdad? es una perspectiva más holística como dijo Iván hablamos de una metodología más pero no la hubiéramos entendido en toda su dimensión si no hubiéramos entendido lo anterior también ¿verdad? era importante tener la integración de esas dos cosas y además bueno también lo que hablamos aquí ¿verdad? este es un grab-up también importante ¿verdad? ¿algún último comentario? ya me voy a ver lo de los exámenes Profe eso de la página en la pizarra número 1 a mí me gustaría rescatar eso creímos los cuatro tipos ¿verdad? como esas cuatro versiones de cómo usar la media eso me parece muy muy interesante y pueden haber más ¿verdad? yo convido claro sí exactamente ok listo chicos entonces para el examen el examen lo que vamos a hacer es lo siguiente el en el TEC digital si alguien tiene que salir de la clase porque tenga que ir a clase no sé pues va y luego ve la grabación ¿verdad? en el TEC digital está ahorita ya una especificación de una práctica general de Project Professional ok entonces lo que tiene que hacer es que el PM digamos voy a usar a Joaquín Joaquín va a tener que convocar a su gente ¿verdad? para que asegure de que las personas sepan Project Professional a la luz de esta práctica ok entonces tienen que hacer esa práctica y hacen esa práctica una vez que la tienen hecha pero también no son los que la hacen sino que la dominan o sea todos sus team members saben de qué están hablando y qué fue lo que se hizo ahí ok entonces cuando llegamos al martes que va a ser de hoy en ocho ¿verdad? entonces van a vamos a hacer un examen ¿verdad? va a ser un examen digamos que oral ¿verdad? que va a valer un 30% del examen final ¿verdad? el otro 30% el otro 70% va a ser el examen escrito ¿ok? entonces va a ser como una pregunta realmente no es una pregunta son unas 3-4 preguntas en las cuales en forma oral el martes yo voy a convocar al grupo de Joaquín ¿verdad? Joaquín ¿cuál es tu grupo? perdón ponle un número Joaquín es del otro A.P. ah Joaquín es del otro A.P. sí, cierto bueno Gabriel ¿cuál es tu equipo? el 2 el 2 entonces yo voy a convocar al grupo 2 ¿verdad? y va a sentarse conmigo oralmente y entonces les voy a hacer entre 3 a 4 preguntas con respecto a lo que hicieron ¿verdad? y y entonces se la voy a hacer a uno de los integrantes yo escojo ¿verdad? si la si el integrante contestó correctamente perfecto para todo el grupo si contestó incorrectamente pues también para todo el grupo ¿verdad? o sea lo que estoy diciendo es todos los team members son responsables del resultado final en esta palabra digamos tu equipo Gabriel tu equipo ¿verdad? es responsable todos tus team members son responsables de este 30% que estamos hablando acá ¿verdad? a esto yo les voy a dar una nota de 0 a 100 ¿verdad? que va a valer entonces el 30% del examen que estamos teniendo acá profe y si uno responde mal ¿hay posibilidad de salvarla? o sea que otro responda bien a veces hay comodines a veces pero no estoy seguro porque es muy poquito tiempo el que tengo entonces digamos que que puede ser que no tengamos más que podría ser podría ser o sea entonces prepárense pero no necesariamente siempre porque si no no se vale ¿verdad? ahora los comodines tienen una penalización es solo para que no les quieran hacer ¿verdad? y el otro el otro examen que sería el jueves ¿verdad? este es una jota el otro examen que sería el jueves es un examen más normal pero es un examen escrito individual ¿verdad? escrito individual va a ser seguramente en Grayscope y lo que van a hacer lo que voy a tratar de presentarles es alrededor de unos 5 a 6 casos casitos casos pequeñitos en donde lo que van a hacer es usar la teoría que hemos aprendido pero tienen que repasar la verdad después porque tienen que estar justificado como resuelven el caso que están diciendo por acá ¿ok? y listo eso vale un 70% pero es individual ese sería el examen no sé si me puede ser claro si Gabriel adelante un par de preguntas para el del martes son preguntas relacionadas a Project sí o a ver algo de materia también no solo Project como solo Project perfecto después les explico por qué solo eso y cuál es mi objetivo espero ojalá poder darles una clasecita en el examen espero ok a ver si quiénes da una clase en medio examen y al rato podamos vacilar también vamos a ver si funciona ok ¿algo más? ¿cuál es la otra? el del jueves dos casos o sea que o sea hacer como una situación en la que en la que es un proyecto y decir como qué gestionaría uno ahí o qué tipo de preguntas son por caso así de todo puede ser de todo lo que hemos visto en la teoría lo que hemos visto en las clases ¿verdad? hasta lo que vimos hoy ¿verdad? pero sí son escenarios tal vez ¿verdad? entonces tal vez es no sé a veces es un escenario donde se presenta cierta circunstancia y yo les digo ¿qué harían ustedes en este caso? ante esta circunstancia ¿cómo lo gestionarían? o ¿cuál es? me explico y lo que hacen es tomar información de lo que han aprendido ¿verdad? para determinar cómo lo gestionan digamos a diferencia de los cuises ¿verdad? los cuises eran como más teóricos no sé si la mayoría hubo uno que otro casi yo creo pero la mayoría eran como más teóricos ¿no? era exactamente preguntar sobre el concepto ¿verdad? acá no no creo que vamos a ir por ahí va más sobre escenarios o casi ¿verdad? ok perfecto pero si tienen que repasarla ¿verdad? recordar un poco las cosas ¿ok? de todas formas no es como tantísimo ya ¿verdad? uno yo no sé si ya lo ven al final no se ve tanto bueno no sé no sé qué tanto ven si es mucho o no pero pero yo creo que sienten lo perciben perciben que los dominan yo estoy seguro que la mayoría de ustedes perciben si han estado haciendo las auditorías y han estado ejecutando con el azar probablemente muchas de las cosas las perciben muy fresquitas a pesar de que tal vez lo vimos hace rato ustedes a veces me hablan con mucha propiedad de cosas que vimos hace 13 semanas ¿eso qué significa? ¿te han aprendido? me explico no solo fue para ese momento bueno no sé qué más ¿algo más? sí Daniel sí profe bueno me parece que usted había dicho que nos iba a compartir como algo como para repasar no sé si eso aún está en pie no lo que lo que les dije que iba a compartirles era esa práctica para el examen ¿verdad? que es esa que les estoy diciendo que está en el tel digital o sea los cinco casos es de que usted nos da bueno los casos y uno tiene que escribir o hablar cómo lo resolvería en project o va a ser estrictamente en project no esta parte de aquí esto no me refiero a project aquí no no voy a hablar nada de project aquí bueno project aquí no aquí no en los casos que se escribe project solo aquí ¿me expliqué? ah sí sí y aquí solo en forma oral pero tienen que haber hecho la práctica eso es a lo que me refiero a Daniel cuando decimos hacen la práctica ustedes determinan cómo organícesen cómo aseguran que como equipo son arrechos en eso ¿me explico? ustedes determinan cómo lo resuelven y digamos los casos para el examen individual como un ejemplo ¿cómo serían? más o menos no sé por ejemplo la compañía fulana de tal digamos por decir algo tiene un alcance de un proyecto que tiene las características A y B y C se ha definido que debe establecerse no sé es que si yo no quiero decirles pues ya me estoy imaginando el examen cuando se los estoy diciendo pero se propone que usted establezca cómo sería la forma en que administraría el alcance de este proyecto tal vez ahí plantea algo más de texto y usted entonces tiene que decir cómo abordaría el proyecto no sé por ejemplo ¿bajo qué naturaleza lo haría? con la teoría que hemos visto exacto con la teoría que han dicho entonces lo que hacen es justificar cómo lo harían y justificar por qué eso es no es tanto que me den me chorreen conceptos no y además eso no no me interesa tanto los esfuerzos en los cuisos para que sigan conmigo porque si no se me pierden pero bueno ¿sí Gabriel? ¿el examen sería de dos horas? el examen es de dos horas el jueves el martes no el martes son minutos el martes me imagino que es igual que con las auditorías sí algo así exactamente perfecto sí ¿algo más? profe este examen bueno la unión de estos dos exámenes es para un total de 25% la nota final ¿verdad? sí señor así es ok ¿algo más? yo siempre dices eso ¿algo más? profe la práctica final es la de Project Professional la que dice práctica final de documento en el T digital es eso ok exactamente estamos entonces chicos perdón profe sí esa práctica hay que hacerla como mod o sea de práctica o es como requerimiento de llevarlo como el martes yo les aconsejo que la lleven ¿verdad? pero no es que yo me la voy a la voy a dejar y la voy a revisar la vamos a usar solamente como evidencia cuando hago las preguntas ok pero no es que yo me la voy a llevar y la voy a revisar no sino que lo que espero más es un es un dominio conceptual digamos de la de las preguntas que voy a hacer pero usando Project ¿algo más? bueno chicos ya estamos casi cerrando si ustedes ven que van a estar felices yo creo que esta es la única la última reunión si esta es la última ya reunión grupal yo creo si me parece de verdad que yo les agradezco mucho ya me puse sentimental dijo que ahora no voy a ver más bueno casi lo que los di todos pero pero no muchísimas gracias chicos de verdad que ha sido un placer el tenerlos ahí de alumnos de forma general ahorita pero todavía nos falta comenzar un poco más muchas gracias entonces estamos ¿verdad? bueno profe gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego recuerda que tenemos entrega de redundantemente entregable pero mañana mañana déjame chiquiar un toquecito yo creo que sí o sea si la apunté espero que sí se supone que sí la apuntó profe mañana ¿a qué hora la habíamos definido? 11 y media más o menos creo ok déjame déjame ver no sé que salga todo esto no se cargó no se cargó qué miedo con ese examen en serio no 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 si ya lo si saben es el problema sí Gabriel sí Gabriel sí Gabriel entregarle 3 11 y 30 sí sí Gabriel aquí lo tengo profe ¿algún problema si le mando a don Eliezer de un solo el acta de aprobación y el cierre del contrato como para tenerlo firmado no hay problema ¿perdó? sí no hay problema sí sí todo está bien suponemos que ya todo se cerró no hay problema